Tenemos al aire en este momento al compañero Freddy Bernal. Buenas noches compañero, lo tenemos al aire. Bienvenido Freddy Bernal. Buenas noches Ricardo de La Negra, ahí siempre en batalla por la verdad en surdoconducta. Bueno, Fíjate, yo quiero informar que en la operación Manos de Papel que se está ejecutando en el estado Táchira ya hace aproximadamente un mes hemos obtenido importantes resultados en función de proteger al pueblo del Táchira y enfrentar a las mafias de contrabando de gasolina hacia la frontera, contrabando de carne, contrabando de productos de primera necesidad, contrabando de cauchos y baterías y por supuesto una ola especulativa enloquecida donde han colocado precios que ya son inalcanzables a nuestro pueblo humilde de toda la zona de frontera. En ese orden, como ya se sabe, nosotros hemos detenido 33 empresarios que ya están a la orden de los tribunales competentes. Hemos confiscado para el estado por estar en curso en el contrabando de gasolina unos 620 automóviles y además lamentablemente hemos tenido que detener a funcionarios corruptos que forman parte de estas mafias como el registrador principal del estado, dos notarios mercantiles, otros tres notarios normales de registro, más dos fiscales del Ministerio Público involucrados en estos hechos. Pero en esta continuación, y debido al clamor del pueblo de Junín, ese rubio, a unos 30 minutos de la frontera con Colombia, hay dos mercados, el mercado municipal y el mercado de los caracos. Ambos mercados son llamados fijadores de precios. ¿Qué significa ser fijador de precios? Los precios de la carne, de los huevos y otros productos que se imponen de forma arbitraria en esos mercados y en un matadero son los precios que se imponen para todo el estado de Táchira y el resto del país. Ahora, ¿qué pasaba allí en esos mercados? ¿Qué denunciaba el pueblo, el clamor del pueblo de Junín? Primero, uno de esos mercados solo recibía dinero en pesos, pago en pesos. Era prohibido recibir dinero de coro monetario venezolano, lo cual, por supuesto, es algo inacectable y es una garantía de soberanía que se obligue, como debe ser dentro del país, a recibir el coro monetario. En el otro mercado había cinco tipos de precios. Un precio si se pagaba con el coro monetario viejo. Un precio en el coro monetario nuevo. Otro precio por transferencia y otro precio en pesos. Cada uno iba subiendo de precios. Por ejemplo, una harina tres cocidas propiedad por el estado de 50 bolívares, si lo vende a precio de coro monetario viejo, cuesta 500. Si es el nuevo, cuesta 700. Si es en transferencia, cuesta 1.000. Y si es en pesos, es el equivalente a 1.200. O sea, cinco marcadores de precios, lo cual, por supuesto, era insostenible. En ese sentido, trabajamos con inteligencia y decidimos hoy con la fuerza pública dirigida por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fiscalía, la SUNDEC, la Policía Nacional Bolivariana con el FAN y el BINFIN, la toma del mercado municipal, el matadero municipal y la toma de todos los mercados. En los mercados encontramos varias casas de cargos clandestinas. Aún no tenemos la contabilidad porque estamos contando una cantidad innumerable de bultos de dinero que tenían clandestinalmente dentro de ese mercado y ese dinero era extraído hacia la República de Colombia, como ya sabemos en esta operación Manos de Papel. Además, es una serie detenida por especulación, boicón y acaparamiento. Pero en esta operación que fue una macrooperación donde se intervinieron más de 300 efectivos, cuando se iba a hacer la inspección a un matadero, a uno de los mataderos, este matadero se ha venido por un señor de nombre Carlos Tarazona, alias Cocha. Este señor ya lleva una orden de presión de la Fiscalía. ¿Por qué lleva orden de presión de la Fiscalía? Primero, porque los elementos de inteligencia señalaban que el señor es financiista de grupos paramilitares en la frontera y también es financiista del grupo de derecha aquí en el estado Táchira. Pero además, este señor se le daba guías para matar hasta 800 animales al mes. De los 800 animales del mes, nosotros calculamos con investigaciones que solamente los 200 animales eran vendidos en rubio y 600 animales iban a hacer contrabando extracción por supuesto por las innumerables trochas que hay en la frontera colombo-venezolana. Cuando se fue, este señor se dedicaba a amenazar a las fuerzas públicas, amenazar el propio alcalde, amenazar las autoridades y como el mercado estaba ubicado en un terreno de su propiedad, él decía que ese era un mercado, ese era un material privado y que él colocaba el peso que se le ocurriera. Este señor era el que colocaba el marcador del pecho de la carne para todo el estado de Táchira. Cuando fue la comisión múltiple para la inspección del matadero, este señor que es un capo evidentemente, hizo uso de armas de fuego contra la comisión y la comisión tuvo que, apegándose a derecho, responder a esta agresión. el ciudadano en mención fue trasladado al hospital y allí el ciudadano falleció. Ahora, después del procedimiento, la derecha venezolana comienza a construir una matriz de opinión y señalar que este capo, este paramilitar que es un capo, trata de transformarlo en un ánimo y decir que es un pobre hombre que con su esfuerzo de muchos años había construido un pequeño matadero y vendía una que otra vaquita y este vino el gobierno asesino a matarlo a mansalva porque le quería quitar su matadero. Primero, en ningún momento el gobierno revolucionario estaba haciendo ninguna expropiación a breve, solo se expropia cuando se está relacionado directamente y se prueba que está relacionado con contrabando de extracción de alimentos o contrabando de extracción de gasolina. Segundo, la fuerza pública llevaba una orden de aprehensión de la fiscalía y este señor se resistió con arma a la autoridad competente efectuando varios disparos de la fuerza pública. Ahora, eso no es normal en un procedimiento lamentablemente por eso lo señala el Código Penal. Lo que no es normal o pareciera que sí es normal es que ahora desde las cuatro han tratado han tratado de posicionar una materia de atención en el Estado y a nivel nacional señalando que el señor es un hombre humilde trabajador e incluso hasta la propia gobernadora está pidiendo respuestas y cómo es posible que le respondan porque este señor fue abatido por la autoridad competente. Y bueno, copatropa Ricardo y la negra ustedes están acostumbrados a que la derecha venezolana si detenemos un delincuente lo transforma en procedimiento político. Si se abate un capo como esto entonces es un señor humilde y trabajador. Si se ataca a las mafias nosotros estamos violando los derechos humanos. Si metemos presos a los especuladores entonces no, aquí hay que permitir que ellos arrodillen el pueblo que ellos estacen y que ellos especulen. Aprovecho también para señalar que el día de ayer en esta macrooperación en la ciudad de La Grita fue allanado dos distribuidoras de alimentos con más de 200 toneladas de alimentos entre los que había leche, azúcar, pañales, compotas, jabón, granos. De esas 200 toneladas solo 10% se vendía en la población de La Grita. 90% se habían conguido a Chaguas de Barito que significaba que 90% de eso iba a ser contrabando de extracción. ¿Qué hicimos? Le obligamos ayer con Asundec a que esas 200 toneladas eran vendidas a los comercios de la zona de La Grita. Igualmente en otro municipio llamado Cordero se hizo un allanamiento y se consiguieron varias toneladas que estaban siendo empaquetadas en bolsas con marcaje colombiano para venderla al público como alimento importado. En sí, Ricardo, es una guerra muy dura, compleja, es una red de mafias que se instalaron en el Estado a Tachira y que desmedran la tranquilidad y la paz y que a pesar de los bonos que procede Nicolás Maduro cada rato lanza para proteger a la mujer, para proteger a la familia, para proteger a los hombres trabajadores, pues esta mafia se traigan los bonos porque le hacen incansable casi comprar los productos de primera necesidad y mientras el pueblo hoy de Rubio celebraba en las calles el allanamiento de estos locales, pues lamentablemente la derecha sigue jugando al cabo, sigue apoyando a los delincuentes y sigue apoyando a sus financistas, ahí están los financistas de la guarimba, bueno, yo quiero aprovechar este momento de su conducta para decirles que no nos van a milanar, no somos objeto de bajar la cabeza ante amenazas paramilitares, no nos vamos a dejar poner contra la pared por las redes sociales de la derecha venezolana y aquí en Táchira, seguramente no se ve de un día para otro, pero junto de unidad cívico-militar vamos a poner contra la pared a todos los mafiosos y vamos a llevar a la cárcel a quienes están violando las leyes y el poder popular en fuerza cívico-militar se impondrá sobre las mafias en este estado fronterizo. Bueno, compañero, no solamente felicitar usted que está ahorita a la cabeza de esa operación del Táchira sino que un clamor del pueblo venezolano que esa operación manos de papel que comenzó como un tema para rescatar el tema de la divisa venezolana se debe de la otra esta red de mafiosos se ha implementado en todo el territorio nacional porque esa gente ahora tiene pequeñas células y grupos terroristas que están jugando contra el bolsillo del venezolano y atacando directamente no solamente la papa sino la moral del pueblo. Entonces esperemos que esto se repita y que bueno como dice como acaba de decir el compañero Bernal que en las calles del estado de Táchira se va a la gente a acompañar este operativo y a celebrar las capturas de esta mafiosos bueno no tenga duda que saldrá todo el país también a apoyarlo en esta gesta heroica histórica que se está haciendo comandada por el compañero Nicolás Maduro lo tenemos al aire todavía sí señor y ahora aquí lo que llama la atención negra esta acción apátrida de la derecha venezolana que no tiene escrúpulos en salir a defender un financiista el paramilitarismo es más te voy a hacer un comentario yo no lo iba a nombrar porque no vale la pena pero ahora sí hay que señalarlo el primero que salió con un Twitter fue Pérez Vivas cuando yo dije si Pérez Vivas está defendiendo este delincuente es que es verdad es un capo fue el primero que le dio la cara y luego por supuesto se lanzaron los abandolados de la mentira a construir y bueno el pedir que como es posible que abatieron a este humilde comerciante así que bueno es la opinión de la derecha que manipula que enferma es la opinión que quiere engañar son los engañadores de todos los tiempos fueron los mismos engañadores del 2002 fueron los engañadores del golpe de estado fueron los mismos engañadores de la guarimba son los que siguen engañando la propia oposición pero negra que a pesar de la guerra sucia a pesar de la guerra económica este pueblo del Tatiar se mantiene aguerrido el partido socialista en la calle somos Venezuela la juventud las mujeres y fundamentalmente la mujer porque la mujer es padre y madre de familia en gran cantidad de hogares y es la que sufre la embestida de esta ola de especulación y escaparamiento que en realidad está siendo ya insostenible por los ciudadanos y que por supuesto los ciudadanos honestos y te quiero decir lo siguiente yo no involucro en verdad a toda la oposición porque estoy seguro porque lo he conseguido hay opositorios honestos gente del común que está celebrando esta acción ¿por qué? pues cuando van al mercado no le dicen bueno como usted está contra Nicolás Maduro te dejamos al cartón de huevo a la mitad como usted es opositor te dejamos la carne a la mitad no esta no es una guerra contra el gobierno del presidente de Nicolás Maduro esta es una guerra contra el pueblo contra todo el mundo contra el que vota por nosotros contra el que vota contra nosotros contra el que no vota y el pueblo de Tachina sabe el que va al mercado pequeño comerciante sabe que está siendo especulado el que va al mercado que lo llenamos la semana pasada sabe que está siendo especulado el que va al mercado municipal sabe que está siendo especulado y no tiene que llevar un carnet de un partido opositor para que le den la mitad de precio a todo el mundo que está contra la pared y por eso es que estamos recibiendo el beneplácito incluso de la gente de oposición que seguramente votará por nosotros pero sabe que estamos haciendo una acción que está reivindicando a todo el pueblo de Tachina Freddy disculpa por allí por las redes sociales nos escriben se espera que esta operación digamos se extienda a los otros sitios fronterizos entiéndase de repente la frontera con el sur de Venezuela la frontera al nororiente venezolano que bueno por allí también por el caso por ejemplo del estado Falcón donde bueno han sido capturadas grandes mafias también con el tema del material estratégico pues esta operación manos de papel va a abordar todo este digamos este conjunto de territorio que opera o que que rodea a Venezuela la frontera como tal en su totalidad estuvo una operación coordinada directamente con el vicepresidente Tarela Chani y él lleva como decir el ritmo lleva el termómetro y él sabe cuándo ordenado cómo cuándo y en qué tiempo y sin duda alguna otro de los sectores que están contra la pared por parte de la mafia es el estado sur por esta enorme frontera igualmente hacia abajo ya por el estado apuro y la frontera con Bolívar donde también hay mafias enquistadas con mucho poder pero bueno como yo lo he dicho públicamente actuaremos actuaremos sin decir cómo cuándo ni dónde pero puede estar seguro que el brazo de la justicia la fuerza del poder popular y las instrucciones del vicepresidente de la república el presidente Nicolás Maduro serán cumplidas al pie de la letra para proteger a nuestro pueblo y lograr vencer a estas mafias que nos han golpeado con mucha fuerza en los últimos cuatro años y que ahora poco a poco los estamos acorralando y los estamos llevando a la cárcel Freddy Bernal vivo directo en llamada telefónica del estado Táchira una situación que se presentó allí y que bueno que la derecha como siempre que trata de pescar el río revuelto tenga usted la certeza de que el pueblo venezolano aplaude de pie todas las acciones que se están haciendo para contrarrestar a esta banda de mafiosos que lo que funciona son como células terroristas el terrorista no solamente es el que quema un autobús sino también el que atenta contra el estómago de los niños y las niñas y las mujeres y los hombres en Venezuela que la... a la...